Esta mañana hemos cumplido con la obligación impuesta al Ayuntamiento de Córdoba del izado de la bandera en contra de las violencias machistas. Un acto simbólico, pero absolutamente necesario en un momento en el que las mujeres estamos siendo asesinadas víctimas del terrorismo machista. Por eso este Ayuntamiento se suma a los actos convocados por la Plataforma contra la Violencia de Género y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, obviamente que fue uno de los impulsores de esta moción a propuesta de la Plataforma contra la Violencia Machista, también se sumará a todos los actos. Llamamos a la participación de toda nuestra ciudadanía en cada una de las convocatorias que ha hecho la Plataforma. Marchas en bicicleta, paros de cinco minutos en todos los puestos de trabajo, la gran manifestación que se viene celebrando todos los años el 25 de noviembre en este año que cae en el domingo en el que se celebra ese acto en concreto y queremos resaltar que están muy bien estos actos simbólicos que son absolutamente necesarios pero que es necesario también un mayor compromiso institucional para la conformación de un presupuesto que ataque directamente al origen, a las causas de esta violencia machista. De ahí que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida votara en contra de la ley impulsada dentro del Parlamento de Andalucía porque consideramos que no viene acompañada de una memoria presupuestaria que de verdad ataque a todas las causas de la violencia machista.